También podría ser agua que va y que vuelve, que deja grietas, que arrastra el tiempo y sueña lejos, marcando siempre la ruta de nuestros pueblos. ¡Sé! En ese video, yo estudié en Europa, pero ahora estoy estudiando en otra ciudad que es en Latinoamérica y un país latinoamericano que es México. Me encuentro aquí con una nueva experiencia y quiero compartirles para que ustedes puedan encontrar información al respecto. Quiero decirles que estoy aquí estudiando una maestría en la Universidad de Guadalajara y de esa forma he ganado un poco de experiencia para poder contarles qué es lo que pueden hacer. Primeramente, una de las becas que les voy a recomendar son las becas CONACYP. Estas becas te pueden dar una manutención de hasta $10,000 pesos mexicanos y también te proporcionan un seguro médico. Con estas becas podés tener lo que es la administración de tu manutención para poder pagar la matrícula semestral. Esta matrícula va a variar dependiendo del lugar donde te encontrés y donde estudies. Hay matrículas semestrales que valen $5,000 pesos mexicanos. En otras universidades valen unos $12,000 pesos mexicanos. En otras universidades como la UNAM, por ejemplo, me han contado que es muy simbólico lo que se paga, como unos $10 pesos el semestre. Y en otras, como una universidad que está en Guanajuato, no se paga absolutamente nada. Entonces, al tener esta opción, tu manutención queda libre. Cuando entras a la página y al enlace que te dejo en descripción, este es el primer paso para poder encontrar tu programa ideal. Entras a esta página de Conacyt y luego al entrar a la página van a encontrar la pestaña que dice Padrón PNPC. Aquí le damos a dar clic y ustedes van a ver los diferentes programas que nos ofrecen. Son una variedad de programas de más o menos de 2,435 programas. Estos son incluidos maestrías y doctorados que los van a encontrar en la plataforma. Para esto, ustedes tienen que tener tiempo para buscar su programa ideal e irlo seleccionando para luego hacer lo que es el siguiente paso. Cuando ya tienen seleccionadas la maestría o el doctorado que les gusta, lo que deben hacer es escribirle y contactar al coordinador del programa. Esto es para que les den información de los diferentes requisitos que puede tener su programa. Algunos requisitos que les puedo decir que les piden. Bueno, piden el título original de tu licenciatura. Te pueden pedir el historial académico de tus asignaturas basadas en la licenciatura también. Te pueden pedir tu pasaporte, copia de pasaporte. Te van a pedir tu identificación oficial. En algunos lugares piden hasta carta de recomendaciones. Y también te pueden pedir una partida de nacimiento, que eso es muy raro, pero sí la piden. Y en algunos programas piden lo que es un borrador o un anteproyecto de tesis. Eso fue mi caso. A mí me pidieron un anteproyecto de tesis y lo que tuve que hacer fue ponerme las pilas a encontrar mi tema que me apasionara, que yo quisiera, pero me lo revisaran a tiempo y me lo aceptaran. Entonces, te pueden pedir esto. Pero en otros programas, por ejemplo, en el programa de ciencias, tengo entendido que no les piden este anteproyecto, sino que les hacen un examen de conocimientos previos. Y de esa manera te aceptan para saber si cumplís con los requisitos o el nivel que tenés para estar dentro de esta maestría o doctorado. Dependiendo del programa, por eso te recomiendo al cien por ciento que contactes al coordinador de la maestría que te interesa y de esa forma puedes tener mayor información de fechas, de requisitos. Puede que a mí me puedan pedir documentos que a vos no te van a pedir. Y depende mucho eso de la carrera de la universidad. Ahora, ya haciendo este paso, lo que queda entonces cuando ya la universidad te dice estás aceptado, te dan una carta de aceptación. Te dan una carta de aceptación donde te dicen que ya estás aceptado y la carta te sirve para aplicar a las becas para tu visado de estudiante y hacer toda la documentación en tu embajada. Y también te sirve para que ellos ya te inscriban entonces en el programa de Conacyt. Cuando ellos te inscriben, que esto lo hace la universidad de acogida, entonces ya tenés un porcentaje elevado de que te aceptan con tu beca. Esto es hablando con las becas de Conacyt. Ahora les quiero mencionar también otra beca que van a encontrar. Es la beca de Amacyt. Esta beca es muy, en su convocatoria, es muy atractiva. Es una beca que te ofrece manutención, parecida a la de Conacyt. Te ofrece vuelo de ida y vuelta y también te ofrece pago de matrícula. La verdad que está muy bien, pero yo no te la recomiendo. ¿Por qué lo digo? Por experiencia propia, a mí no me contestaron a tiempo con la beca, ni a todos los que aplicamos. Nos dejaron en espera y realmente fue una informalidad y una irresponsabilidad de esta agencia. Yo, si vas a elegir una beca, por eso no te la recomiendo. Prefiero que tengas una mejor experiencia en Conacyt, si me preguntas. Pero la menciono porque es muy seguro que la vayas a encontrar, porque también es una de las becas conocidas. Realmente, si quieres apostarle a esta beca, tenés una opción B o una opción C, porque no es muy segura que te vayan a contestar a tiempo. Su convocatoria nunca la respetan y esto lo he sabido de generaciones anteriores que han aplicado también esta beca. Entonces, es muy importante que lo tengas en cuenta. Y otras becas que puedes encontrar son las becas Conacyt o EA Amesit. Este es como un convenio entre las tres instituciones o agencias y puedes encontrarla en el enlace también. Ahí puedes encontrar programas para grado, si quieres estudiar una licenciatura, y programas para posgrado. Aquí vas a encontrar para maestrías y doctorados. Entonces, esto es solo la información para becas que puedes encontrar o programas para estudiar en México. Entonces, con esto lo voy a dejar. Vamos a hacer una segunda parte hablando de otras becas, porque no quiero que el video sea muy extenso. Espero que la musiquita no les estorbe, sino que les anice. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Los dejo con esta vista hermosa que tenemos el privilegio de observar y de apreciar. Es uno de los lujos que nos podemos dar si estudiamos en otro país. Y este es el mirador del Parque Independencia aquí en Guadalajara. Realmente es muy inspirador y para venir a refrescarnos y conocer un poco de la ciudad. Ya saben, soy kinestesia y pueden dejar sus dudas y comentarios en la cajita de abajo. Así que, ¡chao! ¡Gracias!